Oaxaca de Juárez cumplió 491 años de ser elevada al rango de ciudad y para celebrarlo se montó un espectáculo que dejó asombrado a turistas locales y extranjeros. Uno de los eventos más llamativos fue la parada aérea, realizada por aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que surcaron los cielos de la capital oaxaqueña, realizando diferentes maniobras con gran maestría. La conmemoración inició con el sonido de la chirimia de Hermere Gildo Contreras, para dar paso a las campanadas de la Catedral Metropolitana que son emblemas de la capital del estado de Oaxaca. En el evento no pudieron faltar las tradicionales mañanitas que fueron acompañadas por banda de músicas y coreografías de bailes regionales, y para deleitar el paladar se dio a la población los exquisitos tamales de dulce, de mole, de raja, entre otros, acompañados de atole caliente. En la sesión solemne del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri e integrantes del Cabildo, reconocieron la importancia de este día y de este evento, aquel 25 de abril de 1532, cuando el rey Carlos I de España y V de Alemania le otorgó el título de muy noble y leal ciudad de Antequera. Mega Noticias, Noen Olasco.